El lugar se un cura, le diéndose a Dios. Y me dijeron, este hombre está en la sangre, normalmente no dura, le diéndose a Dios. Hermanos, y más claro, a mí me diario, a todos, buenos pareceros pesados, me empezaron a dar pensamientos, a tener esposas, Hay cosas experimentales, lo he escuchado muy mal por el mundo, pero muy mal, pero siempre que ellos habéis hecho, a cabo de una tarde de quimio de carácter a otro día, lo estoy dedicando. La gente no se está en la luz, porque continuamos y estando aguando, y estando mal, lo dedicamos, y la gente no se está en la luz. ¿Qué es lo que pasa? Que tengo un Dios que te ama. Escúchame, ahora, en los días de los mundiales, resulta de que me empezó a venir, por tal vez, una neumonía, y en esta neumonía, resulta de que, hermanos, vacía abajo a la calle, y en nada, si yo no veía nada. En el sol no veía nada, que no lo sabía, y es que las taquetas me bajaban, que no tenía ni defensa, y no tenía, además, ni visión. Mi hijo y mi compañera me llevaron a un hospital. Señor, ya que yo me llevo, Señor, ya, quiero ir contigo, que estoy, estoy me convirtiendo, porque déjame decirte algo, no le tengo miedo a la muerte. porque sé que me voy Amén Díganme un puertame Amén Cogí me llevaron aquí a la música le pusieron los zapatos lindos de sangre y yo quizás yo quizás en todo un lado 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 porque no se llegaba como le pusieron las cosas al lado si tuviera que decir prefiero estar arriba con la causa del blanqueo y el bendito se habla pero cuando estaba allí ya me ha cerrado no me hagas no me diste el carro y el Señor lo ha dado porque si tienes un tiempo escucha bien que Dios no te habla no es lo que no te quiera que Dios te está probando Amén de bendito se habla claro soy él como Pedro y él no cae y él no se puede pues hermanos como decía el hermano se empalaba pues yo no me empalaba con Dios como la tendrán sino porque queríba con Dios y mis hijos allí y mi familia pero venga salen allí otra vez recuperándolos y vos caray señor digo no quieres que más que me encuentres aquí estoy que pongo la habitación así te digo pongo un casero bajo la gloria de Dios en la habitación y siento los siguientes santos como me dice él se hicieron con esta palabra y me daba la palabra y me dice tienes que seguir predicando y me tienes que agarrar mi nombre y tienes que dar testimonio y tienes que irnos y tienes que irnos con Dios a esos cuatro años miren en esos cuatro años mi hija y mi hijo de los 27 y 23 años y yo ya no me he dado que casado y la he llevado se ha casado se ha casado y me hace un nieto te bendito sea su nombre a otro día escucha bien a otro día que está ingresado el señor le decía le dice el pastor le dijo que si estás entendiendo a otro lado que caiga al fuego es así y su hijo dijo no, no pues le dijo que caiga o que caiga pero a menos estoy contigo bendito sea que lo amare hermanos había algo que decía el señor como Jeremia ya no lo he dicho señor que lo ha tomado señor ya estoy cansado pero había un fuego dentro de ti que tenía que decir que está God que está en tu alma de esaslie sang nada de esaslie ya se ha chido poder silencio que lado que Dios quiera pero como yo vamos dedicando don lo siento que Dios es vuestro ¡A la siempre tu libertad! ¡Porque tu bastes! ¡Porque tu bastes! ¡Porque tu bastes! ¡Porque tu bastes! ¡No te ganes! ¡Yo soy! ¡No te ganes! ¡No te ganes! ¡Más! Lo que tiene el piano es que amedalamos el tiro de mano por el suelo Pero hermanos el que tiene a Dios el que tiene a Dios es doble Dios Pero me llama la atención Ahí va cogió a Pedro subió a la barca subió a la barca y dice que sólo subida la barca el viento se casó la tempestad desapareció este es cuando Jesús subió a la barca viene la gran lucha porque va a estar que va solo o deja subir a Jesús mira, hay dos frases hay dos frases los que son de más un pez pero que están bien seguros como Pedro pero también están los que dicen un fantasma que había un fantasma pero me llama la atención que Jesús subió porque se dejó un fantasma y por el teléfono y por el teléfono y por el teléfono y por el teléfono lo están deteniendo aunque se hayan equivocado aunque tu vida no sea tan correcta como uno quisiera aunque los vientos parece ser que estarán armados y parece ser y no sabes cómo volver a la barca pero yo te digo en esta tarde sube a la barca sube a la barca sube a la barca que mi Cristo te va a dar el reino de los reyes subió la barca hermanos y dice que cuando lo vieron lo adoraron y lo hicieron verdaderamente este es el problema un judío escucha bien no adoraba ni decía que era Dios si no lo vienes para ver amén bendito sea Dios porque lo primero que nos solicitaron una de las cosas es que se llama el hijo de Dios pero es que el Señor no es como un judío el Señor nos ha hecho falta que está verdadera el Señor ¿te? que tenemos que decir de verdad que el Señor tú eres el hijo de Dios no es como un judío 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 no es como un judío